Bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy os enseñaré a cómo calibrar la batería de vuestro iPhone. Bueno, calibrar la batería, según algunos fabricantes es recomendable hacerlo cada mes, pero yo esto lo veo un poco excesivo, con hacerlo cada tres meses o incluso una vez al año, pues, suficiente. Bueno, esto sirve, para que os lo preguntéis, para hacer un reajuste de la misma, donde podríamos conseguir un considerable aumento del rendimiento de la batería. Eso sí, os advierto que el proceso es muy largo y por lo menos vamos a estar un día sin nuestro smartphone. Y os preguntaréis, ¿tengo que calibrar la batería? Bueno, pues, depende. Normalmente la batería, como os he dicho, se suele calibrar una vez al año o también cuando, por ejemplo, se apaga inesperadamente nuestro dispositivo. Si estamos mucho tiempo en el 1%, pues puede tardar 10 minutos o 20, o incluso más, o si tarda mucho tiempo en bajar del 100% al 99% y luego, por ejemplo, del 99% en dos minutos, pues baja al 90%. O también cuando, por ejemplo, nuestro dispositivo llega al 5% y se apaga. Bueno, estas son algunas de las situaciones en las que debemos calibrar la batería, pero, de todas formas, si la queréis calibrar una vez al año, pues os digo. Lo primero que debemos hacer es cargar nuestro iPhone o iPad al 100% y lo dejamos un poco, con un poco, pues me refiero a lo mejor 5 o 10 minutos. Una vez que lo hayamos cargado al 100% y lo dejemos cargando un poco, lo tenemos que usar con normalidad hasta que se agote la batería. Es decir, que tenemos que llegar hasta el 1% y que se apague el dispositivo. Cuando se agote la batería y, por tanto, se apague el dispositivo, lo tenemos que dejar apagado durante de 6 a 8 horas. Yo, Apple, lo que recomienda es esto de 6 a 8 horas. Entonces, pasado este tiempo de 6 a 8 horas, lo conectamos a la corriente para cargarlo y lo dejamos cargando el mismo tiempo que lo hayamos dejado apagado. Es decir, si lo hemos dejado apagado 8 horas, lo dejamos cargando 8 horas. Si se enciende, pues lo dejáis y no lo toquéis. Si está apagado, pues dejarlo apagado. Da igual, pero es muy importante que si se enciende no lo toquéis. Ni pongáis el PIN, ni el código de desbloqueo, nada. Bueno, cuando hayan pasado esas horas, recuerdo el mismo tiempo que lo hayáis dejado apagado. Y entonces ahora, si estaba apagado, lo encendéis para poder hacer el reinicio. Si estaba encendido, pues no hagáis nada, directamente hacéis el reinicio. Que para hacer el reinicio, lo que tenemos que hacer es Home más botón de bloqueo. Pero si tenemos un iPhone 8, un iPhone 7 y un iPhone X, como sabéis, bueno, directamente el iPhone X no tiene botón de Home. Pero bueno, en el iPhone 7 y el iPhone 8 no son botones físicos. Entonces lo que tenemos que hacer en el iPhone 7, en el iPhone 8 y en el iPhone X, bueno, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X, lo que tenemos que hacer es darle a botón de encendido y bajar volumen. Así lo reiniciaremos. Y una vez reiniciado, pues ya lo tendremos calibrado y listo para usar. Así que eso ha sido todo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides compartirlo, suscríbete, darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.